Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo Novedades desde Japón, hoy como cada semana, como cada martes, vamos a ver que cositas han llegado al juego Y que es lo que nos espera, obviamente, para la semana que viene, no sin antes obviamente mencionar Todo lo importante que hay que hacer durante esta semana en la versión global Que es, obviamente, prepararos para la 5KG que empieza el viernes a las 5 de la tarde Bueno, realmente a las 4 de la tarde, ya sabéis que con el... bueno, por lo menos aquí en España Pero bueno, empieza la 5KG el viernes, es lo importante Y recordad que durante viernes, sábado, domingo, lunes y... bueno, sí, lunes y fin, principio del martes Obviamente hasta el mantenimiento, tendremos que darle caña para pelear por ese ranking Y pelear por ese Night Guy de 5KG League Recordad que, bueno, felicitaciones a todos los que os clasificasteis Ya han dado las recompensas, 40 pedazo de perlas, moneditas de PvP, 3 acquisition stones Que tengo que convertir en una acquisition stone completa, así que de hecho lo voy a hacer ahora mismo Y nada, muy, muy, muy contento, espero que este viernes lo podamos petar bastante en la 5KG League Porque bueno, este Night Guy, insisto, parece ser una carta que va a dar bastante juego a mi parecer Obviamente quizá no tanto como algunas anteriores, sobre todo el Hashirama, sobre todo algunas cartas excesivamente rotas a mi parecer Pero bueno, me apetece bastante jugar con ese Night Guy, vaya Pero bueno, como mencionaba, ya han repartido las recompensas, así que, bueno, ya no me lo puede preguntar absolutamente nadie Aunque se acerca un nuevo evento, el cual mencionaremos un poquito más adelante Y que la gente siempre me suele preguntar, ¿qué hace cuando van a dar las recompensas? Pero bueno, ¿qué tenemos más durante esta semanita? Emergency Mission, importante, nueva Emergency Mission que va a durar 20 días No me preguntéis por qué, sinceramente no tengo ni puñetera idea de por qué va a durar 20 pedazos de días Normalmente las Emergency Mission duran 2 semanas, 14, pero lo han puesto una semana más No entiendo por qué, pero así ha sido Así que nada, tendremos esta nueva Emergency Mission que tiene nuevas condiciones de victoria Ya sabéis que lo llevo pidiendo bastante tiempo Normalmente las condiciones de victoria es utilizar un equipo Hard, utilizar un equipo Body, utilizar un equipo Skill Y eso es aburrido, llevamos desde el principio el juego con eso Y bueno, que vayan variando, la verdad es que es algo que me hace bastante feliz ¿Qué tenemos de condiciones de victoria en esta misión? Pues básicamente hacer una combinación de 3 personas a la hora de acabar con el rival Que esto, no sé si es algún tipo de referencia a que, por así decir, el equipo de Choji siempre pelea en grupos de 3 Supongo que quizá estoy pensando más de lo que debería De hecho, dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis Yo, bueno, siempre le doy un poquito la vuelta de tuerca a lo que vienen a ser las cosas que ponen en el juego Intento ligarlas un poquito al lore y puedo llegar a pensar que sería por esto, ¿no? Porque realmente en un equipo en el que estuviese Choji, pues también eran muy importantes tanto Hino como Shikamaru Con lo cual, pues bueno, que hayan puesto esta misión, esta condición de victoria en una misión en la que Choji es el protagonista Pues creo que tiene sentido, obviamente, en mi cabeza Quizá para vosotros digáis, te lo estás inventando, simplemente han puesto esto porque mira, para poner algo ¿Lo tendríamos? Utiliza solo personajes de Konoha Ya sabéis que estas condiciones de victoria me flipan De hecho, muy posiblemente os traiga una guía en la cual hagamos todas las condiciones de victoria al mismo tiempo Ya sea la de acabar con el rival con los 3 a la vez Ya sea la de utilizar personajes de Konoha Y también la de utilizar personajes body Que sería, por así decir, la dificultad más complicada dado que el evento es skill Fallo mío, no he subido el análisis de este Choji Lo subiré lo antes posible, disculpadme porque es que me he empanado Esta semana, estas semanas están siendo una locura para mí con todo el tema de los trabajos y demás Pero sobre todo me ha liado porque como ahora estoy subiendo también las animaciones de los personajes Yo ya daba por hecho, os prometo que daba por hecho que había subido ese análisis de personajes Pero bueno, lo tendréis durante esta semana, os lo prometo No va a ser un Kakashi, no va a ser un... Era Kakashi, no, era un Sakumo No va a ser un Sakumo, no va a ser un Itachi Gaiden No va a ser un Indra de estos de la tienda de las moneditas Pero bueno, insisto que lo tendréis lo más rápido posible, disculpadme por ello Pero bueno, se traduce en que tenemos un montonazo de perlas nuevas que farmear Así que nada, ya he pasado otra vez de las 600 De hecho tengo 600 clavadas Así que a subir, a subir gente, hay que prepararse para futuros eventos Actualmente no hay nada interesante en el juego más allá de lo que vaya a salir la semana que viene Que es ese nuevo Blazing Festival Al cual mi intención no es tirarle Luego veremos obviamente un poquito el banner por encima Aunque mi intención como siempre es hacer un análisis de banner en particular Pero la cosa es que no... Yo por lo menos obviamente no creo que sea un buen banner para mí Y ya veremos si es un buen banner para algunas personas que estén empezando Que ya sabéis mi opinión Para las personas que estén empezando no hay mejor banner que este de aquí Que en algún momento lo tiraré Pero bueno, ha entrado el banner de Limit Drake de Choji y Shikamaru No os recomiendo tirar para nada Y continuamos con el banner de Naruto Sage Que insisto, también os lo he dicho muchas veces No me parece un buen banner dado que las cartas que tiene como Featured Son bastante mediocres más allá de esa Jinatita Pero bueno, tendríamos estos banners Y durante esta semana debería aparecer ese banner de los personajes Samurai Que os enseñé en el vídeo de ayer Si no lo habéis visto pues podríais echarle un ojo Pero es un banner de Samurai bastante interesante Que actualmente estaba en la versión japonesa Y juraría, bueno, juraría Luego lo comprobaremos Pero ya deberían haber quitado Así que le echaremos un ojo Pero ya os digo que ese banner es una auténtica gozada también Es muy pero que muy pero que muy bueno Así que creo que nada más Insisto, Featured League lo... Prontito, Featured League este viernes Dadle caña a la emergency mission de Choji Y de las que están activas aparte de la de Choji Insisto, Farmead al Gengo Farmead al Gengo Es una carta muy muy útil free to play Así que Farmead lo que no cuesta absolutamente nada Porque ese evento es súper 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 viejo Obviamente está la campaña en fortalecimiento De los personajes Wisdom y Skill Relacionada con el banner de Limit Drake De Shikamaru y de Choji Pero bueno, nada más realmente importante Nos pasamos ahora sí que sí con las novedades Con las cositas de Japón De la versión japonesa Que obviamente tendremos la semana que viene En la versión global Lo primero, vamos a centrarnos en quizá Lo menos importante Han metido una nueva carta en la tienda de PvP Cosa que me hace feliz Sabéis que no me gusta que pongan cartas En la tienda de Ninja Road Porque no me apetece farmearlas En Ninja Road normalmente es un modo de juego Que no le doy muchísima caña Porque bueno, te requiere demasiado tiempo Pero el PvP conforme vas jugando Vas consiguiendo moneditas Y aparte las recompensas de Featured League y demás Te dan un montonazo de monedas Y obviamente no me cuesta nada Para comprar este tipo de personajes Han metido este nuevo personaje Kinoe, Yamato Como lo queráis llamar En este momento juraría que lo llamaban Todos Kinoe Que era la época en la que estaba Con 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 Kakashi en los Anbu Pero bueno, una carta que parece ser Bastante decente Le echaremos obviamente un ojo Le echaremos obviamente un análisis De personajes Pero ya os adelanto que este tipo de cartas Pues bueno, no cuesta absolutamente nada Comprarlas Si es que le dais caña habitualmente al PvP De hecho a mi siempre me sobran las monedas Así que lo compraré prácticamente 100% Y luego ya veremos si es útil Pero me ha parecido bastante útil Por las cosas que he visto por encima Muy, muy, muy por encima Pero igualmente en el análisis de personajes Saldremos de dudas Así que nada Tendríamos este nuevo personaje Para comprar en la tienda de PvP Punto a favor Bueno, algo nuevo que hacer Con las moneditas del PvP Y tenemos un nuevo Phantom Castle anunciado Gente, os voy a preguntar ¿Cuál es vuestra opinión Para este nuevo Phantom Castle? Porque hay dudas Hay gente que piensa Que puede ser Kimimaro Hay gente que piensa Que puede ser Kakuzu A mi me haría bastante más ilusión Un Kakuzu con Kimimaro Si os digo la verdad Y sinceramente Puede ser cualquier cosa Yo opino más por Kakuzu Sinceramente Porque creo que esos huesos Lo que viene a ser por el En la parte de la interrogación Gente, al lado A la parte derecha de la silueta No sé, esos huesos tan curvos No lo veo yo tan claro Sí que es cierto que por la mano Sí que podríamos tener Ese típico Esos típicos huesos Que salían del brazo De Kimimaro Para hacer la lanza Pero creo que pega Muchísimo más un Kakuzu Sobre todo también Por los Por las pequeñas ¿Cómo decirlo? Chepas Que vemos en la espalda Yo imagino que eso Serán las cabezas Y que Kakuzu estará Un poquito más así agachado Y bueno Tendríamos una nueva carta De Phantom Castle Y sobre todo Un nuevo Phantom Castle Que hacía bastante tiempo Que no aparecía De hecho Posiblemente este sería Un Kakuzu Antes de unirse a Katsuki Porque lo vemos sin capa O un Kakuzu No sé Habrá que verlo Ya veremos gente Ya veremos cuando salga La semana que viene Porque lo tendremos La semana que viene En la versión japonesa Pero de momento Como siempre Dejadme vuestra opinión En los comentarios Yo sigo apostando Por Kakuzu Vosotros ya me diréis Que es lo que pensáis Así que nada Nuevo Phantom Castle Punto a favor Insisto Hacía bastante tiempo Que no aparecía Uno nuevo De estos Phantom Castles Y vamos a hablar De las Merchants Emissions E Impacts Que aparecerán Durante la semana que viene Tendremos el Super Impact De Hagoromo Relacionado con El Blazing Festival Que estáis viendo Por ahí abajo Que ahora le echaremos Un ojo Y en cuanto a las Merchants Emissions E Impacts Que acompañarán A este Super Impact De Hagoromo Tendremos Hashirama Tobirama Que son auténtica basura Son los primeros Impacts Que aparecieron dentro del juego No sirven para absolutamente nada A día de hoy Y de hecho Si les quieres hacer Limit Break Tienes que gastarte En moneditas de los Trayers Luego tendríamos el Choji Que insisto Duraría dos semanas más Tres semanas en total En versión global y japonesa Y luego tendríamos Hayate Gecko Tendríamos el Nunca me acuerdo Como se llama este señor Creo que era Izumo Sí, este es Izumo Porque el otro es Kotetsu 100% Y Temari y Kankuro Y además de eso Una campaña de enfuertecimiento De los personajes Bravery Relacionada con El nuevo elemento De la nueva carta Que es obviamente La que estáis viendo Por ahí abajo Que es esa Kaguya ¿Por qué? Porque tenemos este nuevo Blazing Festival Estaba clarísimo Que iba a ser una Kaguya Bueno, era lo más normal Realmente podrían haber sido Hamura Podría haber sido Insisto, Sakura Pero lo más normal Es que fuese una Kaguya La que fuese La cabeza de cartel De este nuevo Blazing Festival Y sinceramente Me parece una auténtica Preciosidad De carta O sea, no tengo Nada más que mencionar Sobre esta carta Porque es que Es una santa preciosidad Gente, ¿habéis visto eso? De verdad ¿Habéis visto esto? Es una Preciosidad Ya habréis visto Imagino las Bueno, las animaciones Y los yuchus Que los habré subido al canal Durante este día Vaya Pero es que la carta Es increíble Aún no he visto Nada Absolutamente Nada De lo que hace Ya sabéis que este tipo De cartas Me asustan un poquito Porque cada vez Que sale un Blazing Festival Pues por norma general Suele hacer mucho más sencillo El farmeo del Super Impact Este Hagoromo Tampoco he visto Que es exactamente lo que hace Así que Insisto No puedo hablar Con propiedad De si merece la pena Farmearlo y demás Pero bueno Como siempre Farmearlo será muchísimo Más cómodo Si tienes a Kaguya Y no quiero tirar este banner ¿Por qué? Porque bueno Las cartas Featured que tienen De hecho creo que las tengo Todas Porque recordad que hace Si hace poquito Me salió La Jinata Precisamente Me salió la Jinata En el banner de Itachi Lo cual quiere decir Que la única carta Que me falta de este banner Es Kaguya A falta De saber Las cartas de Blazing Festival Que están en el banner Pero que no están Featured Que ya sabéis que hay Unas cuantas siempre Por aquí escondidas Entre los kanjis Las cuales son cartas De Blazing Festival Pero que no están Featured Así que Insisto Aunque tuviese Alguna carta interesante Ya sea Itachi Y que no tuviese Ya sea Edo Madara No creo que sea un banner Que me interese Así que Va a ser un skip Muy grande A pesar de que Insisto La carta Es una gozada Me parece Una auténtica Preciosidad Hay mucha gente Que dice que le gusta Mucho más el arte De 5 estrellas Que el arte de 6 Pero bueno Yo que el arte de 6 Me tiene enamorado Como pequeña crítica Diré que el arte De Haboromo Me ha molestado muchísimo Que recicle Literalmente Una carta Que es de Phantom Castle Que es el Hamura De Phantom Castle Lo han puesto ahí Pegado ahí atrás Pero bueno Que le vamos a hacer Y por último Que tenía que mencionar Juraría Que han metido Una actualización De hecho habréis tenido Que actualizar el juego Han actualizado la versión A la versión 2.1 No sé qué No sé qué versión es Pero bueno Han vuelto a arreglar bugs ¿Qué bugs? No lo sé gente Ya sabéis que esto Funciona como funciona Ya veremos si en algún momento Acaba siendo solucionado Todo el tema de los claseos Si nos acaban haciendo caso Con todo lo demás Etcétera Ya sabéis que sigo siendo Un poco optimista A pesar de que bueno Con los pies en la tierra Normalmente no se han hecho caso A las peticiones Que hemos hecho Pero han tardado Siempre demasiado en hacerlo Y esta vez pues bueno Ya os lo he dicho Muchísimas veces Este cuarto aniversario Va a ser crítico Para el juego Es muy importante Que este cuarto aniversario Lo haga bien Porque no está recibiendo Muy buena publicidad La gente no para De decir tonterías La publicidad que reciben Del juego Es básicamente La que Los creadores de contenido Que ya se han cansado Del juego Están haciendo Así que nada Yo os lo he dicho Muchas veces No me gusta La situación en la que Se encuentra el juego Actualmente A pesar de que Sigo diciendo Que me parece Una de las mejores épocas Que ha tenido A pesar del tema De los claseos de PvP Pero ya veremos Como evoluciona gente De verdad que yo confío Me sigue gustando muchísimo Sigo disfrutando muchísimo Este juego Y seguiré trayendo contenido Mientras lo disfrute Nada más Insisto Como siempre Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Os voy a dejar en la descripción Todas las redes sociales Por si queréis Seguirme en Twitter Seguirme en Twitch Y todo lo demás Y nada más gente Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!